Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Tecali de Herrera cuando pobladores se manifestaron a las afueras de la presidencia para exigir justicia por dos jóvenes que presuntamente fueron atacados a balazos por elementos de la policía municipal la madrugada del domingo 16 de julio de acuerdo con los habitantes Diego Alejandro y Omar Cruz de aproximadamente 20 años de edad ingerían bebidas alcohólicas y circulaban a bordo de su vehículo cuando fueron interceptados por los uniformados Diego falleció a consecuencia de las balas ahora sí que nosotros nos avisaron que pues que ya había fallecido el muchacho pero nosotros lo vimos como a las 11 de la noche y pues salieron y dicen que se vinieron para acá y pues ahora sí que no ya no supimos ya nomás supimos que los habían este balaseado los policías pero son tranquilos ahora sí que mis primos su esposa sus hijos todos son bien tranquilos aquí en la en la carretera yéndose para Cuaucla este ahí los ahora sí que ahí los palaciar los muchachos andaban tomando o sea andaban pues festejando y sin en cambio los policiales empezaron por lo que yo tengo entendido que los empezaron a seguir los siguieron nada más porque sí entonces estos jóvenes pues se fueron o sea como que pues me imagino que para su casa no pero los fueron siguiendo y supuestamente ya los policías por eso los empezaron a balasear a los muchachos entonces alguno de los muchachos me comentan que le toca una bala por detrás ajá en la cabeza entonces el otro muchacho pues no sé por qué se lo llevaron detenido denuncian que el otro joven omar fue trasladado por los uniformados a la ciudad de puebla por lo que exigían su retorno a la demarcación tras los hechos habitantes de tecali de herrera se manifestaron en el municipio enardecidos voltearon tres unidades de la policía municipal a unas calles de la presidencia la gente bueno ahorita está aquí reunida precisamente porque han surgido muchos muchos abusos de poder de parte de la policía la policía pues si asesinó al joven que iba en la camioneta con mi familiar bueno mi familia lo lo detuvieron y no lo tuvieron aquí el día de ayer este para nada y se lo trasladaron este inmediatamente casi en hacia la ciudad de puebla y pues ahorita la gente está reunida aquí por eso mucha gente está aquí pues sin en apoyo también por el familiar en vez de que nos cuiden ahora nosotros nos tenemos que cuidar de la policía no o sea de qué se trata es lo que por eso ya estamos hartos y molestos bueno de hecho las personas este pues dolientes y por los que ya están hartos también yo creo de todo esto de las injusticias y por eso de ese modo pues ahora sí que manifiesta uno el coraje no en la impotencia porque pues ya o sea no tiene un ahora sí que no se puede uno unir a por decir a respaldar con los policías pobladores de tecal y de herrera denuncian también supuestos abusos de poder por parte de la autoridad municipal que encabeza miguel ángel amador por lo que exigen la intervención del estado ante los hechos elementos de la policía estatal de puebla arribaron al municipio a resguardar la zona con imágenes de roberto reyes informó para noti 13 monserrat navedo y